Después de que un grupo de entrenadores se manifestaran con el accionar y el favoritismo que había en la asociación de boxeo en Baja California Sur, se ha encontrado diversos comentarios a favor y en contra, preponderando en primera instancia el urgente propósito de tener jóvenes mayormente preparados para las contiendas estatales que próximamente se pretenden en la entidad. A su vez, uno de los entrenadores más constantes es Miguel Ángel El Pulga Cota, quien da su opinión del acontecer de esos procesos, dejando claro que lo primero siempre será la preparación de los jóvenes. Pues ahorita estamos nosotros entrenando en todos los gimnasios para la eliminatoria que se va a hacer municipal, que está prevista para el 31 de enero, y posteriormente como se recorrió la fecha del nacional, antes era en mayo y ahora va a ser en julio, por eso es que estamos preparándonos para el 31 de enero. Ahorita ya estamos haciendo el fogueo selectivo, por ejemplo, el fin de semana se fueron a Guerrero Negro, compañía de la presidenta Talamantes y Ruecindo y eso, fueron invitados ellos. Nosotros hicimos un triangular ahí en el Nuevo Sol, el Nuevo Sol, profesor Salas, y el Pentantlón por José, por este muchacho, Juan Sumaya y Miguel Ángel Cota, un triangular, hicimos ahí un total de 10 peleas y estamos fogueando. ¿En el esquema ya directamente de la asociación se está tomando en cuenta? ¿Crees que hay algún favoritismo? ¿Cómo lo consideras tú como parte de esta comunidad de boxeo? Porque ha habido inconvenientes y ha habido ya situaciones que están molestando a todos los boxeadores donde no se les está tomando en cuenta como municipio. ¿Tú qué opinas al respecto? Porque el ligeros que llevan ellos, el peso ligero no ha peleado y el 56 que pretenden llevar ellos no ha peleado, entonces lo van a llevar así como de aso, lo van a llevar como así, y si peleó, perdió, pues, entonces es que lo van a llevar y en todo el año no han competido, ni tampoco el otro muchacho, Diego, no ha competido, el otro que van a llevar, como unos 5 o 6 no han peleado en todo el año, en cambio Cristian, Julio, el Valle, los que llevo yo, pelean, en el año llevan como unas 7 o 8 peleas. ¿Alguna no hay favoritismo? Pues, no es que sea favoritismo, pues sí, sí puede decirse así, pero yo no me gusta decir si hay favoritismo, sino que se están ganando en su lugar pero sin pelear, ¿cómo? Finalmente la polémica que se ha generalizado en la Asociación de Boxeo del Estado es el propio Ramiro Reducino Radilla como vocal medallista de la asociación quien invita a los afiliados a exponer sus molestias ante el organismo para solucionar la situación en donde existía alguna inconformidad. A su vez indica que la mecánica con la que se trabaja es regular a todos los clubes a través de sus comités y señala que la asociación viene trabajando para lo más importante en la enmienda y eso es tener jóvenes destacados. Yo considero que son parte de un conflicto, vaya, de ellos propios, porque la gente que quiere trabajar, ahí están, ahí están, le hemos dado convocatoria, eso hay oficio recibido, ante ellos donde se les invita a hacer las cosas como debe de ser, que no quieren formar parte de este proyecto, no veo, ¿por qué no? Al contrario, yo no lo veo, yo no lo veo encauzar otras actividades que llegan a lucrar, vaya de esto, al contrario, nosotros estamos en la mejor posición de hacer las cosas bien, pues nos vamos, ahora sí como que dicen, nosotros nos vamos a tener de lo que pueda pasar, porque anteriormente se había manejado que ellas, había personas aquí en La Paz, entrenadores, que hacían peleas clandestinas sin estar enterada la presidenta de la asociación ni el presidente del comité, entonces tienen que afiliarse para que esto siga con armonía como estamos haciendo.